. Top noticias. Tatiana Cloutier reveló sobre AMLO. ¿Quieren envenenarlo y actuar de forma inesperada?. Lo quieren muerto. Intentan envenenar a AMLO y su ex coordinadora de campaña lo salvó. La contienda por la presidencia de México fue complicada, al grado de que intentaron envenenar a AMLO para matarlo. Esto lo contó su ex coordinadora de campaña, Tatiana Cloutier. El camino de Andrés Manuel López Obrador por la política, no ha sido fácil, incluso, le pudo haber costado la vida. . Tatiana Cloutier, ex coordinadora de campaña de la hora presidente de México. . presentará en los próximos días su libro basado en las experiencias adquiridas junto al tabasqueño durante el proceso electoral por la presidencia del país, bajo el título Justos hicimos historia, de editorial Grijalvo. . . En las páginas de este libro, se narra desde cómo y cuándo conoció AMLO, el apoyo que le dindó en el 2012. . Durante la campaña presidencial en donde Enrique Peña Nieto ganó, hizo trabajo como coordinadora en esta última contienda, en donde todo el esfuerzo dio resultados. . . También, detalla capítulos enteros de las coincidencias de tiempo y políticas que tuvo con Andrés Manuel desde su desafuero en 2005. . . En ese entonces, Cloutier, era diputada federal del PAN, también narra sus experiencias con temores, preocupaciones y vulnerabilidades del mandatario. . . Entre muchos detalles, habla de cómo AMLO, subió de peso en la campaña presidencial del 2018 y qué prendas de vestir usó en el primer debate presidencial. . Con un saco que le quedaba grande y una camisa que ni siquiera se probó, además que usó una corbata de los 70' s. . Por ejemplo, en el primer debate, nuestro candidato se puso un traje que pensé, ay, Dios de mi vida. A cuadro, los otros candidatos se veían impecables, el nuestro no. . Como había subido de peso en las últimas semanas, pidió que se le comprara una camisa, la que ni siquiera se probó. A él no le importa eso de la ropa y no reparen su aspecto ante los medios de comunicación. Si hubiera tenido que remangarse la camisa en el debate, pues lo habría hecho. Además, usó una corbata setentera. Un recuerdo que Tatiana Cloutier nunca olvidará, es que Andrés Manuel López Obrador. Estaba muy vulnerable, al grado, de que la entonces coordinadora de campaña, recibiera alertas sobre algo que le pudieran hacer al candidato presidencial. La ahora primera dama, Beatriz Gutiérrez Muyer, estaba al pendiente de su esposo en todo momento, le colocaba amuletos dentro de su saco para protegerlo. En los actos de campaña, Andrés Manuel pasaba demasiado tiempo expuesto a la gente sin ninguna protección. Información de muchas fuentes nos advertía que nuestro aspirante era vulnerable, por lo que yo sí temía que le hicieran algo. Desde un trabajito hasta darle algún tipo de sustancia que lo dañara físicamente. Mucha gente le alertaba de que le querían hacer daño al candidato, incluso, podían envenenarlo. Yo nunca me metí a platicar de supersticiones con Andrés Manuel. Beatriz se reía de mí y me preguntaba, ¿a poco sí crees en esas cosas? Y le contestaba, no sé si tú creas o no, yo solo te comparto información. Muchas voces me advirtieron que hasta lo querían envenenar. Tatiana Clotier, también menciona a Margarita Zavala, Jaime Trigues El Bronco y Armando Ríos Piter. María de Jesús Patricia, indígena zapatista, los alertó durante la campaña, pues advirtió que les podían quitar los votos de los pueblos originarios. Inicia AMLO la entrega de créditos a la palabra. El mandatario busca detonar la economía con el apoyo para un millón de pequeños empresarios. El gobierno federal inició la entrega de créditos sin interés a micro y pequeños negocios para detonar la economía, beneficiando a un millón de empresarios. Vamos a dar nosotros un millón de pequeños créditos. Sin intereses, sin papeleo, a la palabra. Porque la gente es honesta y porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO. En un evento en la ciudad de Chihuahua, el mandatario explicó que este plan pretende impulsar la economía popular. López Obrador refrendó que se tendrá presupuesto suficiente para atender las demandas del pueblo, ya que habrá disciplina financiera y administrativa en el país. Durante la entrega de créditos para el bienestar, afirmó que no habrá déficit. No vamos a gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública. Dejó en claro que no aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos, además de que se mantendrán sin aumentos, en términos reales, los precios de las gasolinas y la luz, así como de otros servicios relacionados con los combustibles. Vamos a sacar al pueblo de la pobreza, a México del atraso, a que haya justicia y felicidad en nuestro pueblo, dijo ante Chihuahuenses y el gobernador Javier Corral. Afirmó que el presupuesto alcanzará para atender las demandas del pueblo. Vamos a ir, eso sí, poco a poco. No se pueden atender de la noche a la mañana todos los problemas, son muchos y graves los problemas nacionales. Comentó que todavía hay personas del viejo régimen que no cumplen con las indicaciones y aún llegan recibos de luz con precios elevados. Pero todo eso se va a controlar y está de mi palabra de por medio. Opositoras merecen respeto. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la cuarta transformación también tiene que ser para la reconciliación nacional, por lo que llamó a la unidad a trabajar y sin pleitos. Expresó su respeto absoluto y sin condiciones al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Podemos tener diferencias, porque eso es la democracia, es pluralidad, no es pensamiento único. López Obrador aseveró que merecen más respeto los opositores que los abyectos. Primero, seis mil pesos. Los microcréditos del gobierno federal se darán a personas de entre 30 y 64 años. En una primera tanda, el apoyo será de seis mil pesos. Si se cumple con el reembolso en el primer año, se podrán obtener créditos de un mayor monto en siguientes años. La afectación existe como empresa. Tenemos que reinventarnos, no bajar de calidad el torneo, seguir hacia arriba y reinventarnos. Es echarse clavado en presupuestos, que añadimos, que quitamos etc. Hay margen de venta en temas de patrocinio entonces trataremos de que no nos afecte y demostrar al gobierno que somos eventos sanos. La puerta no está cerrada y esperamos volver a recuperar eso, aseguró Raúl Zurutusa, director del Abierto Mexicano de Tenis para Medio Tiempo. Ese trabajo ya comenzó. Tan solo para las próximas ediciones se invertirán ocho millones de pesos en nuevas canchas para darle una mejor proyección al evento. Quienes han respondido es el público a pesar de no tener como protagonista tenistas como Rafael Nadal, por lo que esto también ayuda a impulsar el Ant. Lo más importante es que el torneo ha crecido y no se ancla a una figura, tenemos responsabilidad de traer a lo mejor disponible y mayor número de top 10 pero cada vez está más firme, no siempre son necesarios ser las grandes estrellas, el grande stand tuvo grandes entradas. Es importante nunca perder el piso y siempre mejorar con los comentarios del público y jugadores, en el balance rápido son muy buenos. Al día de ayer teníamos 60 mil visitantes, hace un año fueron 64 mil, por lo que vamos a superar ese número. Tuvimos 2400 acreditaciones de gente que vino a trabajar, nos da mucho gusto que podamos dar este número porque es empleo que genera el torneo, resaltó Surutusa. Gracias. Gracias.